El diputado federal Quirino Ordaz dijo que para el presupuesto del próximo año vienen fortalecidos rubros como el del sector educación y la salud. En algunos otros sectores se proponen algunas reducciones, sin embargo se analizará la manera de fortalecer los rubros que mantienen recortes. Precisó que en las negociaciones que realizan legisladores para la asignación de recursos a los estados pugnarán como fracción parlamentaria de Sinaloa luchar por que se asigne un presupuesto que permita desarrollar obra y proyectos en la entidad. Todo lo que es la parte de educación, salud, seguridad pública pues son rubros que vienen bien protegidos. Hay otros donde en el proyecto original pues vienen menos recursos como es el caso del campo, de infraestructura, pero bueno precisamente en esta semana pues vamos a buscar priorizar, darle toda la atención a esas áreas que son también bien importantes y que no queden desprotegidas, que queden atendidas, que se hagan reasignaciones adecuadas. Pues como mazatlecos queremos ver realmente pues que haya apoyos pues para este municipio, para Sinaloa, para los distintos municipios del estado, hemos estado trabajando muy de la mano con el gobernador, con los alcaldes y bueno el propósito es que a Sinaloa le vaya bien en un entorno que hay que decirlo está complicado, no solo a nivel internacional sino también nacional. El legislador estuvo el fin de semana en la comunidad de El Vainillo, ahí se reunió con vecinos de esa comisaría, quienes le solicitaron el apoyo para mejorar las condiciones de infraestructura del acceso a ese poblado que presenta un severo deterioro.